Quiero presentarles a un grupo que viene de la Colonia del Milagro. Es un grupo cristiano que ya ha 5 años de estar tocando y está llevando también su testimonio y rescatando jóvenes. Vamos a ver dónde están los amigos de Milisclos, de calle. ¡Un fuerte aplauso, recibámonos! Padre, hoy venimos declarando, Señor, en tu santo y precioso nombre que las cadenas se rompen, que nuestras familias pertenecen a tu reino, Señor. Declaramos que hay libertad. Declaramos, Padre, que se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos que los cielos se abren para la gloria y la honra. Tomaré tu nombre, ministro de calle. Yo declaro que en mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro que trabajo en hipospedidad. Yo declaro que para todas las almas sanidad. Yo declaro, declaro en el nombre de Jehová. Yo declaro que ya no estoy atado a la maldad. Yo declaro que con Cristo tengo libertad. Yo declaro que en tu corazón felicidad. Yo declaro, declaro en el nombre de Jehová. Comienza con tu boca y cree con el corazón. Comienza con tu boca y cree con el corazón. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro que ya todo yo no me encuentro ya. Yo declaro que la juventud a Jesucristo se irá. Y lo que toque mi mano me despedirá. Yo declaro. Yo declaro. Para afuera toda enfermedad. Yo declaro. Por eso declaro sanidad. Yo declaro. Para ti hay mucha prosperidad. Y que en tu casa el pan no falta. Yo declaro. En mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro. Trabajo en hipospedidad. Yo declaro. Para todas las almas sanidad. Yo declaro, declaro en el nombre de Jehová. Yo declaro. Que ya no estoy atado a la maldad. Yo declaro. Que con Cristo tengo libertad. Yo declaro. En tu corazón felicidad. Yo declaro, declaro en el nombre de Jehová. Sus amigos de siempre. Vinimos de calle. Para la gloria de Dios. Las cadenas están notas. Cristo te da lo que te toca. Hoy lo declaro con mi boca. Están lloviendo. Bendició. Ven conmigo y mójate con tu de y ropa. La angustia que tenía. Declaramos que se fue. Que tú estabas de rodillas y ahora te encuentras de pie. Mi Jesús te ha liberado por tu muestra de fe. Bendito el que cree y no ve. Yo declaro. Hogares bendecidos. Yo declaro. Matrimonios. Que ya casi estaban rotos. Los amarro. En el nombre de Dios. De la mano los agarro. Tu negocio prosperado. Tu trabajo prosperado. ¿Cuál es la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Es la fe. 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 Por eso lo declaro y lo declararé. Yo declaro. En mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro. Trabajo y prosperidad. Yo declaro. Para todas las almas sanidad. Yo declaro. Declaro. En el nombre de Jehová. Yo declaro. Que ya no estoy atado a la maldad. Yo declaro. Que con Cristo tengo libertad. Yo declaro. En tu corazón felicidad. Yo declaro. Declaro. En el nombre de Jehová. Yo declaro. Yo declaro. Yo declaro. Yo declaro. Declaro. En el nombre de Jehová. Yo declaro. Yo declaro. Yo declaro. Yo declaro.